Hola amigos, hoy vamos a hablar de la iniciativa canal 77 o canal de radio montaña. El objetivo de la iniciativa canal 77 es aumentar la seguridad de todas aquellas personas que realizan actividades en la montaña portando una pequeña emisora sin licencia que pueden adquirir en cualquier gran superficie o por internet. Pero atención, esto no modifica el procedimiento habitual de aviso en emergencia, solo lo complementa. La base de la iniciativa consiste en que todos pongamos el canal 7 subtono 7. La iniciativa consta de tres premisas. La primera sería la comunicación dentro del mismo grupo de montaña. En el caso de que haya un grupo de senderismo se podría comunicar el líder con el escoba. En caso de que se rompa el grupo se facilitarían las comunicaciones para poder unir de nuevo este grupo en una zona habilitada. La segunda, comunicación con otros grupos de montaña que estén en la zona para poder prestar o recibir ayuda en caso de necesidad o de un accidente. Y la tercera, la comunicación directa con los grupos de rescate. En caso de que estos dispongan de estos equipos podemos contactar directamente con ellos mientras se acercan a la zona para darles indicaciones más precisas. Y recuerda, ayúdanos a hacer las montañas más seguras.